Hoy se presentaba en el Cabildo Insular la quinta edición de la Gomera para Distrail. Una carrera de montaña que año tras año aumenta el número de participantes y el de visitantes que acuden a la isla para disfrutar de esta prueba deportiva que se desarrolla en plena naturaleza. Vale la pena la implicación de las instituciones y el gasto, el pequeño gasto que supone a las administraciones, porque imaginen que del orden de 500 personas un fin de semana van a estar hospedadas en la oferta de la planta alojativa que los municipios en los que participan ofrecen. Va a permitir el consumo de nuestra gastronomía, de nuestra repostería, consumo de transporte y eso tiene al final un resultado que lógicamente va a repercutir en la fortaleza de las economías de esta isla. Además de la proyección desde el punto de vista turístico, de la proyección desde el punto de vista deportivo, por tanto nosotros nos vamos a implicar al 100%. Este año esperamos llenar las inscripciones, si es verdad que con respecto a otras carreras grandes de otras islas que albergan un número muy elevado de inscripciones, nosotros no vamos por ahí, no es nuestra política, nuestra política es hacer una carrera exclusiva y ofrecer calidad al corredor. Por tanto, tenemos un tope de 600 inscripciones, 200 inscripciones por prueba y en caso de que se llenen las inscripciones pasaríamos a hacer una lista de reservas. A nosotros el tema de meter en una carrera 1.500 corredores, de soportar tanto peso a los espacios naturales protegidos y Parque Nacional, no nos gusta, no nos gusta por el hecho de que La Gomera es una isla que podemos denominarla la joya de la corona con el garajonay y entonces no queremos hacer que sea esto un boom ni que sea un circo mediático. Entonces para nosotros es fundamental la calidad de la prueba, que salga todo bien, que los corredores queden contentos, que ofrezcamos 600 plazas y 600 plazas con una carrera bien organizada, que hacer 2.000, 3.000 plazas y que sea un desastre de carrera.